Hola, buenos días. Me llamo Javier Gaité y me dedico a asesorar particulares que quieren rentabilizar sus ahorros. Suelo trabajar con personas de alto nivel adquisitivo, así que me gusta cuidar todos los detalles al máximo. En mi caso, transmitir una buena imagen de marca acorde al nivel adquisitivo de mis clientes es esencial. Normalmente me suelo reunir con ellos en los lobby bars de los hoteles de 5 estrellas de mi ciudad y es esencial que todos los complementos que lleve conmigo estén acordes al contexto. La ropa, la colonia, el móvil, el reloj y por supuesto las tarjetas de visita. Todo cuenta. Hasta ahora estuve utilizando tarjetas normales y corrientes, pero cuando descubrí Luxuryacar sabía que tenía que cambiar de tarjetas en ese mismo instante. Estas son las tarjetas que me hicieron. Como podéis ver, están hechas en acero inoxidable y los acabados son sencillamente impecables. Imposibles de conseguir con una tarjeta tradicional. Pesa algo más con una tarjeta de papel y el tacto es completamente distinto. La calidad se palpa desde el primer instante. Cuando se la doy a un cliente se queda sorprendido, lo cual es algo que me satisface bastante porque a ser gente con mucho dinero no son fáciles de impresionar. Sin embargo, con estas tarjetas lo consigo. Y sé por su reacción que les ha causado esa buena impresión que ellos necesitan para dar el paso y contratar mis servicios. Son sin duda el complemento perfecto no solo para dejar una buena impresión en mis potenciales clientes, sino además la guinda final para cerrar una venta. Decir también que la experiencia de trabajo con Luxuryacar fue muy buena. Inmediatamente captaron la idea que quería plasmar a la tarjeta y la estuve conmigo a los pocos días de tener el diseño final. Cuando haya entregado a mis clientes la primera tirada, volveré a encargarles más porque son el tipo de tarjetas que se adaptan a mi negocio donde se busca exclusividad y diferenciación. Es un hecho. Las tarjetas tradicionales se acumulan en los tarjeteros. Las tarjetas metálicas de Luxuryacar, sin embargo, son un regalo para los sentidos. Lo probable, por mi experiencia, es que el cliente las guarde, permitiéndole recordar mucho mejor quién se las dio. Por eso, si realmente quieres impresionar a tus clientes y diferenciarte de la competencia, debes hacerte columnas. Un saludo.